Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que quería es partir de un hecho que considero un hecho incontestable y que yo creo que en esta mesa todos compartimos. Y es que hay determinados principios formales de justicia, determinados principios meramente formales de justicia, que son universales. Interpelan a todos los seres racionales de modo necesario y absolutamente inevitable. Digo, determinados principios meramente racionales, meramente formales de justicia, del tipo, pues, es injusto tratar desigualmente situaciones iguales, es injusto tratar igualmente situaciones desiguales. Es decir, en definitiva, esos principios formales que quedan sintetizados, por decirlo así, en el imperativo categórico. Bueno, que este obra de tal modo que la máxima devoción, que el principio subjetivo de determinación de tu voluntad pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Es decir, pueda convertirse en un principio válido para cualquiera. En definitiva significa para cualquier caso del mismo tipo, para cualquier situación igual. Y lo que, básicamente, lo que comentaba, pues, es injusto tratar desigualmente situaciones iguales o a la inversa, igualmente situaciones desiguales. Lo que quería arrancar, como algo que considero un hecho incontestable, y que además creo que estamos todos de acuerdo aquí, ya digo, es el carácter universal y el carácter absolutamente inapelable de esos principios en su condición de meramente formales o meramente racionales. Pues, a partir de aquí, lo que considero es que, claro, todas las diferencias que tienen que ver respecto a qué consideramos justo o qué consideramos injusto unos y otros, o unas culturas consideran justo, otras culturas consideran injusto, no creo que tenga tanto que ver con estos principios netamente formales, con estos principios netamente racionales, sino con otra cuestión enteramente distinta, que es la cuestión de cómo agrupamos, cómo reconocemos los casos que son iguales y los casos que son desiguales. Es decir, cómo organizamos las semejanzas y diferencias, relevantes y relevantes, como para poder decir de dos casos, si son dos casos del mismo tipo o son casos de tipo distinto. Es decir, que el grueso del problema se juega fundamentalmente en lo relativo a la construcción o a la organización de los tipos. Es decir, ¿cuándo decir? Porque, claro, siempre que nos encontramos dos casos, nunca son dos casos absolutamente idénticos en todos los detalles. Cuando decimos dos situaciones iguales, nos referimos a dos situaciones del mismo tipo, es decir, dos situaciones que comparten semejanzas, que consideramos relevantes como para considerarlas, como para organizarlas en un mismo tipo. En este sentido, claro, yo creo que sería absurdo decir que alguien como Aristóteles no esté interpelado por el imperativo categórico cuando considera que los griegos tienen que mandar sobre los bárbaros, o los hombres tienen que mandar sobre las mujeres, o los libres tienen que mandar sobre los esclavos. No es que no esté interpelado por el imperativo categórico, yo creo que esto sería una interpretación absurda del imperativo categórico. Es decir, que en definitiva no trata más que de recoger algo así como la columna vertebral de la sensibilidad moral común y corriente que en el mundo ha habido. Es decir, que no es ninguna ocurrencia súper original de Kant, sino que trata de sintetizar eso que, de absolutamente ineludible, tiene la moral de cualquier ser racional. En este sentido, Aristóteles está tan interpelado por esa exigencia racional, esa exigencia moral o formal, como cualquiera la diferencia. En Aristóteles se considera que la diferencia entre griego y bárbaro, o la diferencia entre hombre y mujer, es una diferencia relevante de naturaleza. Podríamos decir que hombre y mujer, griego o bárbaro, el caso del esclavo libre, no son casos del mismo tipo, sino que son casos de tipo distinto. O el propio Kant, cuando al establecer los principios a priori del Estado civil, pues considera que hay que reunir el ciudadano para ser independiente, propiamente la independencia civil, que quiera, además de la propiedad, pues dos condiciones naturales, las de no ser ni niño ni mujer, pues claro, ahí no es que el propio Kant esté interpelado por el imperativo categórico. Ahí, sencillamente, lo que está considerando es que hombre y mujer son diferencias relevantes, no son casos del mismo tipo en lo relativo a la construcción de la idea del ciudadano. De la idea del ciudadano, es decir, sería absurdo pretender que el propio Kant no esté interpelado por el imperativo categórico y por las exigencias meramente formales y racionales. Lo que está ocurriendo es que organiza los tipos de un modo tal que considera que la diferencia entre hombre y mujer es relevante desde el punto de vista de cuando se consideran dos situaciones del mismo tipo o de tipo diferente. Claro, pero esto ya no nos remite a una cuestión meramente racional, sino que nos remite precisamente al problema del juicio, es decir, al problema del juicio que es el que tiene que ver con la aplicación de los casos a las reglas, es decir, la aplicación de los casos al tipo que le corresponde, es decir, la cuestión de la relación entre lo universal y lo particular, o la relación entre, digamos, los casos y los tipos, precisamente. Nos remite al problema del juicio tanto en el aspecto determinante, podríamos decir, el aspecto, ese aspecto que tiene que ver con subsumir particulares, casos particulares, bajo un universal dado, como con el aspecto reflexionante del juicio, que es el que remite precisamente a la creación misma de los tipos, es decir, ante la pluralidad del mundo, ante la diversidad de casos, ante la diversidad de casos singulares, como se reúnen semejanzas y diferencias para construir, para crear los universales, es decir, para crear los tipos, para crear los conceptos. Claro, y es aquí donde nos encontramos con, ya digo, una operación que tiene que ver con enlazar semejanzas y diferencias que se consideran relevantes o irrelevantes, y que es en la que se juega, en realidad, el grueso del problema práctico. El grueso del problema práctico, o sea, el otro día, digo, en el modo como se enlazan semejanzas entre cosas que en definitiva son distintas, porque siempre cualquiera dos cosas siempre tienen alguna diferencia, y el modo como se enlazan las semejanzas, que se consideran relevantes, es al final la parte decisiva en la determinación del orden práctico. El otro día veía un programa sobre corrupción, ¿no?, y veía, pues eso, la cantidad de políticos que, al hablar de la corrupción de la clase política y no sé qué tal, pues apelaban, claro, no, a la ficaria española, porque no sé qué tal, pues ya desde el lazarillo de Tormes, entonces veías, claro, George Puyol comparándose con el lazarillo de Tormes, y dices, hombre, por el amor de Dios, hombre, no es que no haya alguna semejanza, porque claro, en definitiva tiene que ver con apropiarse de algo ajeno, alguna semejanza hay, pero dices, oye, no es un caso del mismo tipo, o sea, es decir, Jordi Puyol no es un pilluelo que va sisando por aquí y por allá para poder sobrevivir, es decir, si a Jordi Puyol hubiera que compararle con alguien, habría que compararle más bien con el Sead y de Nottingham, con el Sead y de Nottingham que, utilizando la fuerza coactiva del sistema tributario, pues roba a los pobres para pegarse en la gran vida, claro, es inevitable que sintamos cierta simpatía por un golfillo, por un ladronzuelo, por un pilluelo que va por aquí y por allá sobreviviendo, es inevitable que sintamos cierta simpatía, de tal forma, claro, y es inevitable también que sintamos una profunda antipatía y una profunda repugnancia por el Sead y de Nottingham, claro, o sea, no es casual que ellos de Puyol, y además es que era una comparación, una comparación que, vamos, es generalizada a la cantidad de políticos que se comparaban con el lazarillo de Tormes, y es decir, no es casualidad que te compares, es decir, que te organizes como caso del mismo tipo con el lazarillo de Tormes, que te organizes, que te englobes como caso del mismo tipo con el Sead y de Nottingham, ¿no? El problema, claro, es que a este respecto no cabe ciencia, y este es el problema que se pone manifiesto en la crítica del juicio, es decir, en toda esta operación que tiene que ver con, primero, ya digo, primero el aspecto determinante del juicio, de decir, bueno, tenemos los universales dados, tenemos los conceptos dados, ahora que lo que se trata es de ver cada caso particular a cuál se ajusta más, no hay ciencia a ese respecto, no hay propiamente ciencia, en el sentido de no puede haber al lado de la facultad de Derecho, una facultad de Derecho, es decir, donde estudias todas las reglas, una facultad de juicio, o no puede haber un grado en Derecho y un máster en Juicio, al igual que no puede haber un grado en Bellas Artes y un máster en Genio, es decir, ni en lo relativo al aspecto determinante, ni en lo relativo al aspecto reflexionante, esto requiere un talento, nos dice Kant cuando habla del Genio, claro, nos requiere un talento, ese talento particular que tiene que ver, ese talento especial que tiene que ver con producir aquello para lo cual no puede darse regla, y en definitiva, no puede darse regla porque de lo que estamos hablando es de ese talento en el que consiste crear las reglas mismas, no puede darse reglas porque de lo que estamos hablando es de la creación misma de las reglas, de la creación misma de los conceptos, de la creación misma de los universales, es decir, para eso, obviamente, no cabe ciencia. Que no cabe ciencia significa que no cabe enunciar el sistema de reglas para la creación de los conceptos buenos, para la creación de los universales adecuados, para la creación de los conceptos verdaderos, y sin embargo, con lo que nos encontramos es, y yo creo que es lo que en el lugar de los poetas trató fundamentalmente de defender, lo que nos encontramos es ante el hecho de cierta objetividad a ese respecto, cierta objetividad que se pone manifiesto precisamente en el hecho del progreso, en el hecho del progreso, no en el hecho de que la humanidad progrese necesariamente hacia lo mejor, sino en el hecho de que tenga sentido distinguir entre progreso y retroceso, que tenga sentido distinguir y que una vez creados determinados universales, una vez creadas determinadas reglas, estas funcionen pues al modo de un trinquete, al modo de un trinquete en el sentido de, pueden avanzar en una determinada dirección, pero no pueden avanzar en la contraria, siguiendo los mismos procedimientos y los mismos mecanismos que remiten a la cuestión de la discusión pública. Quiero decir, una vez se introduce, por ejemplo, una vez se conquista, podríamos decir, y se asume esto como una conquista civilizatoria, una vez se asume que la diferencia hombre-mujer es irrelevante desde el punto de vista de la construcción del concepto de ciudadano, una vez se conquista eso, digamos, se conquista el subtraje femenino, se conquista, en definitiva, esto es considerar, que esa diferencia que se había considerado relevante, que Kant considera relevante cuando enuncia los principios a priori del Estado civil, sin embargo, es irrelevante, es irrelevante, es decir, la diferencia hombre-mujer es irrelevante desde el punto de vista de la construcción del concepto de ciudadano, una vez se transforma esa regla, una vez se crea una regla nueva, yo diría que incluso el propio Kant no podría por menos de reconocer que había errado en el juicio, que había construido mal los universales, claro, esto no impugna su imperativo categórico, ni lo que de práctica pueda tener la razón pura, pero sí obliga a replantear en cierto modo cuál es el espacio en el que se juega el grueso del problema práctico, y el asunto en el que se juega el terreno en el que se juega el grueso del problema práctico tiene que ver precisamente con esta construcción de los tipos. Yo creo que a este respecto cabe localizar cierto progreso, es decir, cierto progreso en el sentido de, oye, mira, es que después del 8 de marzo pasado, incluso Kant tendría que quitar ese paréntesis, y dejar solo a los menores de edad, tendría que quitar ese paréntesis en el que dice, bueno, que hay una condición natural para ser considerado ciudadano, y es no ser ni menor de edad ni mujer. Pues ese paréntesis lo tendría que quitar, aunque no es lo relativo desde luego, a lo que respecta a las mujeres. Claro, en este sentido, el propio concepto de humano, que Hegel lo señala como una conquista civilizatoria, en el sentido de, bueno, pasar a considerar que alguien es depositario de derechos, que alguien es depositario de derechos en su condición de meramente humano, es decir, no en su condición, dice, de judío o católico o protestante o alemán o italiano, es decir, alguien no es depositario de derechos en su condición de italiano o de alemán, de protestante, católico o judío, sino que es depositario de derechos en su condición meramente humana. Es tanto como decir, a partir de ahora, desde el punto de vista de ese concepto sobre el que soporta el ser sujeto de posteriori de derechos, pasa a resultar irrelevante, y esto es, en definitiva, la conquista a la que remite la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, pasa a ser irrelevante si eres judío o eres católico, o eres protestante, o eres italiano, o eres alemán. Pero eso, en definitiva, tiene que ver con la descripción misma del tipo, del tipo humano, del tipo humano como sujeto de posteriori de derechos, es decir, el paso a considerar irrelevante la diferencia entre católico, judío, protestante, italiano o alemán, es decir, considerarlo irrelevante, en vez de relevante, como lo había considerado la humanidad, podríamos decir, toda la vida de Dios. En ese sentido, la declaración universal de los derechos humanos es una especie de conquista, pero una especie de conquista del juicio, una especie de conquista del juicio, es decir, una conquista que remite a la construcción de un determinado tipo, un determinado tipo que tiene que seguir avanzando en el sentido de, bueno, claro, se habían olvidado a las mujeres de nuevo, es decir, la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano tenía que ser ampliada, por decirlo así, para incorporar también a las mujeres. Es decir, esto yo creo que cabe localizarlo y cabe reconocerlo como un progreso inequívoco, es decir, no cabe retroceder en la misma dirección según los mismos mecanismos de discusión y de deliberación, y de deliberación pública, pero es un proceso que no tiene reglas, es un proceso respecto al que no cabe ciencia, porque podría resultar tentador decir, ah, bueno, de lo que se trata es de que la razón nos impulsa a construir los conceptos con el mayor grado de universalidad posible, de tal forma que alcancemos el universal, prescindiendo de la relevancia de todas aquellas diferencias, alcancemos solo el universal hombre, de ahí pasemos al universal humano, de tal forma que cuanto más grande sea el universal, por decirlo así, más grande ande o no ande, pues tanto mejor. Y sin embargo esto nos llevaría, por supuesto, a un callejón sin salida, porque eso nos llevaría, si tratásemos de derivar de ahí una regla, es decir, si tratásemos de decir, ah, pues ya he encontrado la regla, ya sé cuál es la regla para la construcción de los tipos buenos, ya sé cuál es la regla para la construcción de los tipos verdaderos, la regla es, cuanto más universal mejor, podría ocurrir que perdiésemos por el camino una serie de diferencias que sí son relevantes para organizar aspectos de orden práctico, por la sencilla razón de que hay determinados deberes que tenemos para con los amigos, y no tenemos para con los humanos en general, hay deberes que tenemos para con los hijos, o para con los padres, o para con los vecinos, o para con los conciudadanos, en definitiva, de eso a la política, es decir, entre todos, cuáles son los deberes que tenemos para con los conciudadanos, es decir, cuánto asumimos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, cuánto nos cuidamos los unos a los otros, es decir, esto es la principal discusión política, en el sentido de, nos cuidamos los unos a los otros los dientes, nos cuidamos, digo, o sea, que incorporamos la salud buco-dental en la seguridad social, nos cuidamos los unos a los otros la alimentación básica, nos cuidamos los unos a los otros la educación, la sanidad, qué cosas sí, qué cosas no, en fin, lo que digo es simplemente, hay deberes que se tienen para con particulares, es decir, para con universales del tipo hijo, amigo, y aquí hay que distinguir, claro, no es lo mismo un amigo de la infancia que un amigo de Facebook, un amigo de Facebook se parece más al universal humano que a lo que es verdaderamente un amigo para con el que tienes deberes diferenciados respecto a lo que tienes por los humanos en general, el asunto es que no hay reglas a este respecto, no hay ciencia a este respecto, no hay ciencia a este respecto, es un poco lo que lo que trato de defender, no hay ciencia a este respecto y sin embargo, y sin embargo, cabe objetividad a este respecto, y cabe objetividad y es una objetividad que sólo cabe localizar, que sólo cabe reconocer en el hecho inequívoco del progreso, en el hecho inequívoco del progreso, insisto, no en el sentido de la confianza en que el género humano progresa necesariamente hacia lo mejor, sino que sólo cabe reconocer en el hecho inequívoco de que tiene sentido distinguir, de que significa algo, y significa algo objetivo, la posibilidad de distinguir entre proceso y retroceso, es decir, que tendríamos derecho a llamar retroceso a que de repente se suprimiese el sufragio universal femenino, es decir, que a eso, que puede ocurrir, que de repente el DAER desarrolla la bomba atómica y no se quede tal, ya no, bueno, no puede ni conducir ni votar, o sea, quiere decir que en el orden del tiempo puede ocurrir, en la historia puede ocurrir, lo único que planteo con la objetividad del progreso es que considero que tiene sentido objetivo o tendría sentido objetivo, ya, no sería una mera opinión subjetiva, digamos, de sentido objetivo, decir que eso es un retroceso, eso es un retroceso, tanto como tiene sentido objetivo decir que la conquista del sufragio universal femenino supuso un progreso. Pero que a ese respecto, ya digo, es un asunto que se juega precisamente en el terreno, que se juega precisamente en el terreno del juicio, es decir, en el terreno en el que se enlazan originariamente semejanzas y diferencias para construir los tipos, es decir, para crear los conceptos, es decir, es un problema que remite precisamente al problema del juicio o al problema del gusto, es decir, un problema respecto al que no, respecto al que no cabe, respecto al que no cabe ciencia, aunque sí objetividad, de tal forma que lo importante es pensar qué tipo de objetividad se juega en ese terreno, que es, en definitiva, el terreno de la creación poética, de la creación de palabras, de la creación de universales o de tipos, que es lo que lleva Kant a decir, en definitiva, que el gusto puede ser llamado sensus comunis, con más derecho que el entendimiento sano y que el juicio estético puede llevar el nombre de sentido común mejor que el intelectual. Es decir, ¿qué es lo que lleva Kant a decir eso? En definitiva, es el reconocimiento de que el grueso del problema práctico no se juega tanto en las reglas que da la razón pura, es decir, no tanto en lo que de práctica tiene la razón pura, que esto ya he comenzado asumiendo, y te digo, su carácter absolutamente incontestable, sino que tiene que ver, ya digo, con ese terreno, digamos, poético, que es en el que se crean originariamente las palabras, para las cosas, en el que se crean originariamente los tipos o los conceptos. Y aquí, aquí lo que queda señalado por tanto como tarea de la humanitas, esta tarea de la humanitas que consiste precisamente en ir construyendo esta sensibilidad común, esta posibilidad de librarse progresivamente de las condiciones particulares del juicio, es decir, de las condiciones particulares y subjetivas a partir de las cuales enlazamos semejanzas y diferencias, ir progresivamente librándonos de este estrecho corsé, este estrecho corsé que impone al juicio, que nos imponen al juicio nuestras condiciones particulares y subjetivas para ir logrando una progresiva ampliación en el modo de sentar, de sentar, perdón, ampliación en el modo de pensar, que es un modo de pensar que permite precisamente al problema del juicio, al problema del gusto y en definitiva, claro, a este terreno poético que es en definitiva el de la creación originaria, el de la creación originaria de los conceptos. Entonces, pues, teniendo a mi compromiso de ser breve, lo dejo aquí y tenemos, por lo menos, media vida antes de que me tenga que ver más. Muy bien, muchas gracias.